¡Caimanta! 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 Cuando pase por tu rancho muy cerca de la madurada, ya está listo poblado de cantar y navidad. Cuando pase de boquim, ve de bajun, cielo a tu lado, ya está listo aquí y todo el cielo es peor. ¡Caimanta! Si la camionez hoy me traigo esta chacarera, me cuesta la luna me vencedor no una vez cualquiera. ¡ entitledta! ¡Eso me compadre! ¡Escapalo al ojo! ¡O 브�lerecetti! ¡Espera! 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 Una moda y en mi paro que moda más divertida Hacemos manchar la vieja, el miedo de la comida Una moda y en mi paro que moda más divertida Cuando se mancha la vieja, hay una bola no se espera Hay una que la manita le da todas en mi paro Y una que la conoce, el miedo que pues habla Ya que hay más allá, me voy de traigo esta chacadera La cualquiera una vez, pero una vez cualquiera Ya que hay más allá, me voy de traigo esta chacadera